Vamos a empezar la tosada de Mirabé, con de Suez. Bueno, la entrada bastante fácil y la equipación está de puta madre. No había visto, hacía tiempo que no había una equipación así. El buitre está esperando que nos caigamos. ¿Eh? ¿Hay nepalí ahí? No te mejilles, no te mejilles. Planes, he dicho sigue sin planes, que solo te guíe el impulso de tus imanes. Que nada te frene, no siempre se cumplen los refranes. Créeme, dirige tu peli, resérvate el mejor papel. Súbete al tren de la libertad, sé la nieve que va al río y luego al mar. Sé objetivo porque todo es relativo, exceptuando que estás vivo. Coge este tren que se te ofrece, vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece, vete libre, vive, crece, sé tu jefe. La vida sigue a pesar de las encuestas funestas, camino con mis deudas a cuesta. Muy bien, muy bien, Quique. Como un campeón. Como un campeón. Y te molesta. Y aunque otros estén mal, a mí me da igual. Ya de pequeño tuve una visión, dulce inocencia, vivir con poco. Y aún sigo en manos de la providencia. Un lobo loco, trataba de entender el mundo. Contradicciones son síntomas de inteligencia. Mirando al cielo, nacen miles de preguntas. Y yo en el suelo siento que las hago todas juntas. Tienes que bajar aquí. Así es normal que te confundas. Me dijo un ciego y tenía razones profundas. No, no hay grapa, es todo tierra, piedra. ¿Vale? Vale. Lo que pasa es que aquí, inmediatamente salir, tendrás que hacer un cambio de los anclajes. Enseñame a desaprender, a cómo se deshacen las cosas. Y dime libertad, yo pide libertad. Libertad, yo pide libertad. Libertad, libertad, Dios pide libertad. Libertad. Están empezando a hacer nudos y la tienen sujeta, así no se cae. Por si hay un desprendimiento. Es un extrablomillo. Un extrablomillo. ¡Uy, qué chungo! ¡Uy! Aquí va a tener que estirar los brazos. Enrique. ¡Vamos ya! He estado de la cama con las pilas a cien, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser. Una visión clara. ¡Ey! Ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser. Es amar, es crear, no es sumir ni temer. ¡Ey! Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo. Da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi rena. Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. Bueno, llega la verdad, ¿eh? Aquí, cambio. Para poder tirar. Y luego ya para arriba. Cambio. Hoy es mi renacimiento. Es muy fácil, Quique, ¿eh? De extraplomo. No tiene nada. Lo vas a hacer... No voy a decir nada porque estoy grabando. Voy a bañarme en mi propia luz, de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego. Nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos, necesito vivir más allá. Voy. 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 pues la cláusula Hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hay que hacerlo agarrándose a la... Y a la piedra que está más pegada que... A ver este pasito Ciudad Colmena bajo el sol de verano Litronas llenas de cerveza bien frías de mano en mano Dicen vida sin rumbo, no exactamente Mi joven corazón ardiente Aún quiere ver mundo Pero hoy voy a sentarme en esta silla de mimbre A ver la vida pasar Ya te lo he dicho Supongo que la dificultad a la que se refiere Increciendo es esta Que no hay donde agarrarse Y tienes que buscarse un poquito La vidica Tiene estados diferentes tía Leo las mentes, ¿te imaginas? Seguro que sí Si sigues aquí en mi círculo de fuego azul Living is beautiful O me lo parece a mí Trae aquí el licor que es domingo de resurrección No es una fiesta, es una puta mierda John Estoy borracho en un hotel Con el lagarto que hay debajo de mi piel Animando a la Ibarra con su temor insuperable y cruel Y no es un juego, es la última vida de la partida Nada y luego Tengo que llevar a cabo algunos proyectos Lo peor es que mi mirada pierde su efecto Bajo tus efectos Y acabo vomitando mis defectos Mientras lloro hasta que duermo y subo al cielo Y es perfecto No hay alcohol No hay alcohol ¿Cómo vas? Un crack Un pedazo de crack No hay alcohol Hay en mi cerebro ruina Hay mierda en la cocina Hay tristeza de oficina en cara a esquina del papel Todo el mundo opina Pero sé que al final Solo quiero yo de pie tras la batalla cruel Yo tu deseo de ser el primero me meo Tu rap es peor Pero peor es tu peloteo Creo que lo que necesitas es un paseo por mi fraseo Buscar un aseo y rimar tus heces Me llaman César Muy a tu pesar Sabes que Si este encuentra a tu musa la va a besar Mi estilo es agua cristalina Lo que dictamina el corazón Es quién quiere fama si trae ruina De mi que esperas Soy de los más fieras que verás Por una rima nuestra Un disco entero de los demás A cuantos rappers influí A cuantos que no estaban en el rap metí Call me deep fruit Ultraligero Con un pampero Duermo donde dejo mis sombreros Soy un Rolling Stone Más mi sendero Del barrio al mundo entero Llego Es más de lo que quiero Más de lo que espero Pero Este avispero es feroz En este locozo de los men Te comen entero Si no Estás alerta Tendrás reyerta mental Entre el despierta Despierta y el Todo me da igual No hay alcohol No hay alcohol No hay alcohol No hay alcohol Anduve mucho tiempo solo en las alturas Porque el mundo me causaba un tremendo dolor Más alto no puedo Si vengo del cielo Es que anhelo ese tubo Con hielo y licor Si Cuando ven el panorama Y es que el espejo del ascensor Te escupe lo que eres A las 6 de la mañana En el cielo No hay alcohol Mas sigue siendo una suerte Mas sigue siendo una suerte Y he venido a decirte Que me alegro de verte Que me alegro de verte Aquí Aquí Es más duro Porque ya llevas rato de brazo Vale Pero ya está Ya está Ya está Aquí subes El problema es que hay muchos cambios ¿Sabes? Antes de empezar Plantéatelo El mundo da náuseas honestas Porque el capitalista no ha aprendido a restar Y te molesta Pues como no me va a molestar Casi cambié mis ideales Por los del bienestar Por los del bienestar Y aunque otros estén mal A mi me da igual Ya de pequeño tuve una visión Dulce inocencia Vivir con poco Y aún sigo en manos Ahí está Ese es mi campeón Ya estás Ya estás Ya estás Ya estás Bien, bien No hay nada cierto Así es normal que te confundas Me dijo un ciego Y tenía razones profundas Uy Uh 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 Qué asco, tío Qué asco, tío Cuánto me falta Date impulso, perro Date impulso Date impulso Date impulso No pero... Qué malito Ahora qué Qué gai que llega a hacer Yo me he quedado a 3 o 4 metros pero tú tío Yo me chico, coño Ya te veo, mejor que en brazos Dios pide libertad Libertad Libertad